Shalom, shalom familia de Israel, casa integral. Bienvenidos a una nueva aliyah de nuestro Parachá Be'ar, que significa en el monte. Estamos en la semana 32, día 5, y nuestros pasajes para el día de hoy se encuentran ubicados en Levítico capítulo 25, versos 29 al 38. Soy su hermana Erika Ruiz y los estaré acompañando el día de hoy en la enseñanza de la Torá. La Torá tiene muchas normas que definen el derecho de propiedad privada. Uno de los siete mandamientos que fueron dados a Noak y a sus hijos es la prohibición de hurtar. ¿Pero qué es hurtar? Hurtar es apropiarse de algo que sea del prójimo. Si no hubiese habido un derecho de propiedad privada, no existiría ese mandamiento. Si todo fuera de todos, no se podría legislar contra el hurto. Y con esta breve introducción le pido que por favor se quede un momentico. No se vaya a ir, por favor. Y desarrollaremos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué dice la Torá acerca de la propiedad privada? Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral. Una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos nuevamente para darle desarrollo y respuesta a la pregunta que dejamos. Y es, ¿qué dice la Torá de la propiedad privada? Antes de ir a desarrollarla, por favor, acompáñeme en la oración por la Torá. Hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro y Rey del Universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Bueno, vamos a hacer un énfasis en Levítico, Bajikra, capítulo 25, verso 30. Y dice la palabra. Pero si no se la redime en el espacio de un año, la casa que está en la ciudad amurallada pasará para siempre a su comprador por todas sus generaciones. No saldrá de su poder en el jubileo. Entonces, acá tenemos unas cosas muy importantes. Y es, el que se apropia de lo que sea del prójimo se está revelando contra el principio de la delegación de administración que el Eterno ha establecido. Porque al meterse en el área de responsabilidad de otros, se está faltando el respeto al Eterno. El que quita algo de alguien sin su permiso, está ofendiendo al Creador que delegó a esa persona la autoridad de tener ese algo. Y debe ser clarísimo para nosotros que no podemos apropiarnos de algo que no nos pertenece o tomar algo sin permiso. Aunque no existe una palabra tener en hebreo, la cual indica que todo es del Eterno y el hombre sólo es un administrador de los bienes del Creador. Pero sí hay una palabra para posesión, principalmente en relación con la tierra, pero también con otras cosas. Esa palabra es ajusá, que significa posesión, propiedad de la tierra. Y aparece varias veces en ese contexto. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Viene de la raíz ajás, que significa coger, agarrar o asir. Este texto muestra que la propiedad de la tierra asignada a una persona no le pertenece solamente a ella, como lo leímos ahorita en Levítico, en Vayicrá, sino que también le pertenece esa posesión a sus descendientes. Es decir, va a ser heredada de generación en generación. Le pido, por favor, que también me acompañe algo muy importante que podemos encontrar en la leyá del día de hoy. Y es que en esta leyá también se nos habla acerca de los niveles de caridad. Y es muy importante que tú y yo los conozcamos y los aprendamos. Acompáñeme, por favor, a Levítico, Vayicrá, capítulo 25, verso 35. Dice la palabra, En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás, ya sea un forastero o peregrino, para que viva contigo. Este versículo es muy interesante porque encontramos tres palabras diferentes, muy pero muy relevantes. Y la primera es hermano, que en hebreo es aj. La segunda es forastero, que en hebreo es wer. Y la tercera es peregrino, que en hebreo es toshaf. En este caso, el ger, o sea, el forastero, se refiere a un prosélito, un converso completo, un gentil convertido a la fe de Israel. Y por lo tanto, es considerado como un judío plenamente, con todas sus obligaciones, pero también con todos los derechos implicados. El toshaf, que quiere decir peregrino, es un gentil que vive en la tierra de Israel y que no ha hecho la conversión aún. Sin embargo, el judío tiene la obligación de ayudar con préstamos o donativos, tanto a su hermano judío, como al converso, como aquel que reside en su tierra, si están en necesidad de apoyo económico para no quebrar. Y bajo este entendimiento, vamos a ver ocho formas en las que el término caridad se presenta. En hebreo, sedaká. La primera es, cuando se da de mala manera, este es el nivel más bajo de la sedaká. Cuando damos sin el gusto, porque nos toca, porque nos sentimos como obligados, o como decimos en Colombia, de mala gana. Segundo, cuando se da menos de lo que se puede, pero se da con alegría. Tercero, cuando se da directamente al pobre lo que éste está solicitando. Cuarto, cuando se da directamente al necesitado sin que lo solicite. Quinto, cuando se da indirectamente, es decir, de modo que el donador no conoce al beneficiario, pero el beneficiario sí conoce al dador. Sexto, otra manera cuando se da indirectamente. Y este modo es, cuando el dador conoce al beneficiario, pero el beneficiario no conoce al dador. Séptimo, también una manera indirecta. De modo que el dador y el beneficiario no se conocen, mediante la contribución de un fondo de ayuda social que lo administran personas responsables. Y octavo, cuando el dador mantiene una persona antes de que empobrezca, dándole una ayuda importante de manera digna, como un préstamo o asesoramiento y educación para poder encontrar empleo o establecer una empresa para que no dependa de ayuda de otros. Y esta octava es maravillosa. Qué lindo cuando podemos nosotros ayudar y encontrar soluciones juntos para que esta persona que necesita la ayuda pueda aprender un oficio, pueda aprender algo para que pueda sustentarse por sí sola y no necesite o no requiera ayuda de terceros. Amados, debemos aprender esto tan hermoso. Uno, a no tomar lo que no nos corresponde y que el Eterno nos ayude siempre para respetar la propiedad privada. Al igual que conocer nuestros deberes en la impartición de la seda K. Es muy importante que la seda K es algo bellísimo y es hermoso poder ayudar a nuestro hermano, a nuestro peregrino y también a nuestro forastero. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.